El colegio privado John Kennedy en su vigésimo aniversario conmemoró el Día del Profesor en homenaje a José Manuel Estrada. Historiador de formación autodidacta, defensor del pensamiento católico, periodista y diputado en dos oportunidades, falleció en Asunción del Paraguay el 17 de septiembre de 1894. El equipo de conducción del colegio señala en su comunicado de prensa, que sigamos enseñando para lograr seres libres, francos, responsables e independientes. Que el esfuerzo, la voluntad, la perseverancia, la paciencia y la firmeza sean nuestros valores. Y que las condiciones actuales de vida que nos caracterizan como sociedad no nos hagan perder el encanto, la gracia, la fuerza y esencialmente la pasión y el entusiasmo que nos definen claramente como profesores, constructores del futuro de cada nueva generación que llega a nuestras manos. Gracias por ver el video.